A veces sus facultades mentales, y digo que uno de niño, en lugar de decir, bueno, si me la hallo, la voy a cuidar porque la señora necesita atención, no, lo sentías como advertencia, el tiro que anda una pinche loca. Una de los clips que he visto tuyos que me cagan de risa, güey, es de cómo ahorita los chavitos tienen internet, juegos, videojuegos, 385 canales para ver y se aburren, y nosotros tenemos que ver la televisión, no había otra opción. Y veías Canal 5, Canal 6, para nosotros. Y quizá HGC, por si no. Para que sea universal. Y estabas viendo las caricaturas y de repente entraba el comercial de Citatir CPM, en nuestra 38ª Asamblea General Ordinaria, celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, nuestro líder, Juan Pérez Morales, entregó reconocimientos a compañeros con más de 50 años de trayectoria por una superación social. ¡Citatir! 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 Es que, güey, te lo juro que lo imito. Y lo recuerdo, güey, así de que sentado, bueno. Se solicita su colaboración. Sí, Canal 5, al servicio de la comunidad. Solicitamos su colaboración para localizar a las siguientes personas. Y luego me da mucha risa, güey, que en el monólogo lo digo completo, pero que dice, a veces sus facultades mentales. Y digo que uno de niño, en lugar de decir, bueno, si me la hallo, la voy a cuidar porque la señora necesita atención. No, lo sentías como advertencia. El tiro que anda una pinche loca. Porque veíamos también Chespirito, güey, el chavo, todos los personajes. Y había uno de los episodios que se escapaba alguien de un hospital psiquiátrico. Y entonces, eso lo asociaba. Sí, güey, era un pánico, era una psicosis. Sí, que se va a salir, va a salir. Sí, güey, como que decías, va a salir a pinche loca ahorita. Y luego estábamos en el 89, güey. Decían, desapareció en 1471. Sí, 1520. Y se le perdió a San Cortés. Llegó a las carabelas y se perdió. ¿Qué caricaturas veías de Chavito, güey? Pues mira, lo que nos tocó, compadre. Yo soy más grande, güey. Yo tengo 10 años, cabrón. Sí, pero ahí te va. A mí me tocó el inicio de Cartoon Network. Y que salían, que Dexter y que otras caricaturas así. De que le va a caer el pollito y ese es donde. Pero me tocó la Pantera Rosa, que le tocó a mi mamá, güey. Le tocó a mi papá, Don Gato, Los Supersónicos, Tommy Jerry, güey. De los 50, esas. Y fíjate, caricaturas violentas, llenas de bullying, que siempre era uno chingando al otro. Sí. O sea, era todo. El Correcaminos y el Coyote, Piolini y Silvestre, Tommy Jerry. Eso era lo mismo. Don Gato chingando a Matuto. Pues no querían cancelar. Bueno, que han cancelado, güey. Ajá. Pepe Le Pew. Ah, por acosador. Por acoso, güey. Sí, güey. El otro, Spiri González, por todos los estereotipos sociales. No, está muy cabrón cómo ha cambiado. Sí. De cómo crecimos a lo que está ahora. A mí ya no me tocó Cartoon Network. Ya cuando Cartoon ya estaba yo más chiludito, ya veía... Playboy, eh. Ya le quemas a la parabólica. Es que había parabólicas. Es que en el 89 había parabólicas en la casa. Sí. Mi papá en ese entonces, mi mamá la andaba siempre diciendo, te tienen que pagar más, no te valora, ni bla, bla, bla. Y entonces fue a renunciar, güey. No, pues es que necesito más dinero. Le chingé total. Le dieron un carro, le subieron el sueldo y nos mandaron una parabólica. Era la manera de incentivar. Sí, de que para que te quedes acá. Sí. Nunca había contado eso, güey. Y total, empieza la parabólica de las primeras que se movían solas, güey. Porque antes había que treparte y darle vuelta. De huevo. Entonces, yo con el control, controlado así, me puse a picarle. Yo tenía 14, mi papá ya estaba a grande son. No eran tan tecnológicos. Y yo le puse candado a los canales cochinones, güey. Ajá. Para que ellos no lo vieran. Sí, que ellos no se enteraran que existiera. Que existen, digo. Y entonces, yo le picaba F424, güey. Ajá. S222, todos los que estaban ahí. Y algunos cachuflas me están viendo y otros decían, ah, sí era, güey. Que estaba el Playboy, estaba el American Triple Éxtasis. Y había cosas... Todavía se usaba aquel estilo más pachón. Ajá, sí, sí. No como ahora que es. Con la uno y de moja y la chingada. En ese entonces, sí, era como rincón de peluquería en sábado a las 5. Ajá. Y nomás avientan para la esquina. Y estaba haciendo el boloche, sí. Ajá, raza, pero bueno. Total, yo no me tocaron más si crecí con todas las caricaturas. Yo soy Hanna Barbera. Yo soy más del lado de Hanna. De pica piedras, supersónicos. Sí. Todo ese rollo. Sí. Todo ese rollo.